Eso sí, con bandera en la muñeca y con soy español, ¿a qué quieres que te gane? También en sus obsesiones, pues tienen que meter Cataluña y parece que tenemos que hacer una amnesia selectiva para olvidarnos de los pactos de Aznar en el Majestic con una parte de la derecha catalana, porque parece que entonces eran buenos y ahora son radical y fraternalmente malos. Y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos, porque también hablan de Venezuela y dan toda la veracidad a la oposición venezolana y señalan la injusticia del resultado electoral en Venezuela a esos mismos que dicen que viven en una dictadura comunista y que dicen que el gobierno de Sánchez es un gobierno socialcomunista. Me cago en la leche, de verdad, es que... Pues creo que tendremos tiempo entonces de ver que como esta gente no parece que sea carente de argumentos, pues no vendrán a España, irán a Argentina de mi ley, donde el ultraliberalismo campa a sus anchas y demuestra con hechos sus maravillas y su excelsa acción de gobierno. ¿Vamos a aceptar que nos pasen por encima y que no se respete a España porque tengamos un gobierno sumido en la corrupción política y económica y débil, muy débil e incapaz de cumplir con sus obligaciones legales y hacer cumplir al resto con lo pactado? Pero como digo, todos los veranos, además de las canciones del verano, tienen las serpientes del verano, que no son sino polémicas interesadas u obsesiones elevadas al altar del terreno público. Y en este caso nos hemos encontrado con tres serpientes de verano fundamentales para el Partido Popular, que motivan las solicitudes de comparecencia. Una es Venezuela, la otra es Cataluña y la otra, como no, la inmigración, que es precisamente la primera con la que arranca este pleno. Ni una solicitud por el turismo masivo que arresa condiciones de vida de la gente. Y mire que no ha habido manifestaciones en Cantabria, en Cataluña, en Illes Balears o en Canarias. Ni una solicitud por la proliferación y falta de control de los pisos turísticos que expulsan a la gente y hacen imposible el acceso a la vivienda. Anda, que no ha habido movilizaciones tampoco por esto, pero ese no es su motivo de preocupación. Incluso, aunque sepamos que en el 2015 un tercio de los pisos que se han registrado en propiedad lo han sido por grandes corporaciones, por grandes empresas y no por particulares ante el problema de vivienda, evidente que hay. Ni una sola solicitud, por ejemplo, por una realidad reciente y dolorosa, como es la de la prohibición de la voz en espacio público de las mujeres afganas. Las mujeres prefieren, en todo caso, señalar elementos de debilidad de las leyes que se aprueban para mejorar las condiciones de vida de la gente y de las mujeres en particular y en pos de una igualdad efectiva y real, que tener debates serios y profundos. Ni una sola, y esto era evidente, sobre el racismo, el odio y la violencia que se expande por la extrema derecha en las redes sociales. Porque, en definitiva, saben que esto no va, y lo digo ya desde ahora, de endurecer más el Código Penal. Esto va de que la ley del embudo no siga siendo la máxima a la hora de aplicar las leyes. Que los delitos de odio no solo caigan en unos colectivos concretos, que suelen ser los colectivos de izquierda, los colectivos contestatarios, y que también caigan en aquellos que generan y fomentan delitos de odio desde la extrema derecha que lo hacen y arraudales. Pero también digo ni una sola sobre la precariedad laboral de los jóvenes en todos estos contratos estivales de temporada que no llevan sino a la miseria o a la perpetuación de la desigualdad. Ni una sola solicitud de comparecencia. Y, como no, ni una sola solicitud de comparecencia ante la muerte sistemática de palestinos y de palestinas por la acción genocida del Estado de Israel. Ni una sola solicitud de comparecencia. En definitiva, sus obsesiones. Venezuela, Cataluña y la inmigración. Y creemos, sinceramente, que eso condensa mejor que nada las obsesiones que tiene la derecha del Estado español. Obsesiones racistas, supremacistas y recentralizadoras. Eso sí, con bandera en la muñeca y con soy español, ¿a qué quieres que te gane? Fundamentalmente multiculturales durante lo que dura un torneo para luego ser abiertamente racistas el resto del tiempo. En esta lógica operan varios factores. El primero es pensar o hacer pensar a la gente que todo tiempo pasado fue mejor. Ya lo decía un ministro del Interior del Estado español bajo el gobierno de José María Aznar, el señor Mayor Oreja. Durante el franquismo vivíamos tiempos plácidos o se vivía plácidamente durante el franquismo, como quieran, para ajustarse al tenor literal. La segunda tiene que ver con señalar la inmigración como el factor de todos los males de la sociedad, olvidando la labor de sostenimiento del Estado del Bienestar que hacen millones de trabajadores y trabajadoras migrantes. Pero le señalamos como el factor de delincuencia. Y, además, tenemos la poca fortuna de, a la hora de defender una iniciativa de su inmigración, y en estos días hablar de que nos van a pasar por encima o de que hay que abordarlo o hay que hacer un abordaje sincero. El único abordaje y a los únicos que han pasado por encima en estos días recientes han sido a cuatro inmigrantes por parte de una patrullera de la Guardia Civil. Convendría ajustar mejor los términos para no caer en estos dislates. Pretenden asociar la inmigración a la delincuencia y parece que tenemos que entender, entonces, que todo lo que se ha venido a llamar el cine kinky, desde de prisa a deprisa, a navajeros, al pico, o a colegas o a cualquier otra, pues tenía que ver con una especie de serie distópica de lo que iba a pasar en el futuro y no de lo que era una realidad creciente en las calles en los años 80, en los núcleos urbanos e industrializados. Por tanto, este no es un fenómeno nuevo, por mucho que lo quieran hacer ver, y, desde luego, no es un fenómeno asociado a la inmigración en exclusiva. Pero, como decía, nosotros no vamos a apoyar en sus iniciativas porque creemos que solo buscan imponer una agenda y unos marcos que son repletos de xenofobia, que son regresivos, que abonan el odio y la confrontación. Y nosotros, desde luego, no le vamos a dar pablo porque, además, somos conscientes de que cualquier avance que conseguimos para la mayoría social y trabajadora vasca es un avance que, por extensión y por imitación, es bueno para el conjunto de la clase trabajadora del Estado español y para los pueblos que actualmente la integran. No participaremos de ninguna campaña de alimentación de la extrema derecha y, por eso, votaremos que no a todas y cada una de las solicitudes de comparecencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.